El cielo me cayó Blanca nieve de Moncayó Grite el cielo me cayó Guárdala para el verano Guárdala para la base de árabe Guárdala para la base de árabe Blanca nieve de Moncayó Guárdala para la base de árabe 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 El día que me rodeó El día que me rodeó ¡Oh, qué triste para el luna! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video